hola de nuevo deportistas bienvenidos otra vez más a mi canal de deportes de youtube imán rimón en esta ocasión volvemos a hacer aqua jean estamos aprovechando la piscina este verano a tope y hoy vamos a hacer unos ejercicios para nuestra espalda vamos a hacer ejercicios para fortalecerla bueno comenzamos haciendo un movimiento de brazada hacia adelante hacia atrás todo ello con el abdomen muy fuerte nos podemos situar con las piernas separadas o una pierna delante de la otra para mantenerte el equilibrio de cada ejercicio hacemos unas de 16 a 20 repeticiones este otro ejercicio es más para bíceps y brazos aunque un pelín la espalda también trabaja y el hombro posterior pero más bíceps y tríceps fíjate bien en la posición de la mano que la pones en forma de cucharas para así arrastrar el agua y ofrecer más resistencia este ejercicio mira lo puedes combinar también con este ejercicio de tijeras de piernas y así le da un poquito más de intensidad para hacer un poquito también de cardio como el impacto es muy suave pues nos forzamos la espalda le podéis dar más o menos velocidad según os vayáis encontrando según la sensación que tengáis un ejercicio más es como un remo es elevar y bajar brazos las manos hasta la altura del pecho y las manos las colocamos pues de forma que hagamos resistencia contra el agua cuando vamos hacia arriba giramos la palma de la mano hacia arriba y hacia abajo pues la cambiamos todo ello con el abdomen muy fuerte vamos a otro ejercicio que vamos a empujar el agua hacia abajo lo empuja fuerte hacia abajo y aprieta cintura aquí estamos activando abdomen y cintura el abdomen es muy importante también mantenerlo fuerte para una correcta posición postural de la espalda entonces vamos también a trabajar abdomen cintura y ahora lo vamos a combinar con otro ejercicio de es el mismo ejercicio pero levantando piernas aquí ya es opcional si notamos molestia en la espalda porque tenemos dolores entonces la pierna no la elevamos o podemos elevarla también muy poquito como digo es el ejercicio que estábamos haciendo anterior pero elevando piernas continuamos llevando las manos hacia atrás aquí trabajamos mucho también en la espalda la parte superior el abdomen fuerte para intentar no arquear la zona lumbar un pie delante y detrás para mantener la posición y apretamos hacia atrás y llevar el agua hacia atrás ahora podemos hacerlo doblando codos y estirando bueno cambiamos ahora de posición y vamos a fortalecer toda la columna pues aquí elevamos la pierna hacia atrás te puedes agarrar a un borde y llevamos podemos llevar el brazo hacia atrás mismo brazo misma pierna apretando hacia atrás y lo que tenemos que intentar es mantener el abdomen muy fuerte para no arquear excesivamente la zona lumbar también lo hacemos lo combinamos y hacemos también elevando brazo y pierna contraria que es aún mejor que la anterior el brazo lo estamos elevando un poquito también lo que pasa es que aquí no se visualiza porque estoy sacando un poco el brazo fuera del agua pero es elevar brazo y pierna contraria a la vez y esta ha sido la rutina de hoy mandarle un especial saludo a mi amigo y suscriptor cesar de méxico solamente deciros a vosotros que os suscribáis que compartáis importante los me gustas y nos vemos la semana que viene el próximo miércoles un besito